Estamos en el Citrus Growers Event, es un evento para la gente que crecen las naranjas y las diferentes frutas que son cítricas y es bien importante que FEMA tenga gente latina para representar, poder ayudar la gente, poder entender los diferentes programas y las diferentes cosas que podemos hacer para ayudarlos a ellos en este momento. Súper importante porque tenemos que saber cuáles son los problemas que están pasando y pudiendo participar en todos estos diferentes programas nos deja saber qué podemos hacer para seguir ayudando a la gente.